¡Hola Sabandijas! Les habla su gran emperador Freezer, y quiero decirles una cosa, sigan a Dragon Ball Z, gran soundtrack latino, y no osen en no hacerlo, pues los desterraré de su insignificante planeta si no lo hacen, y acabaré con ese simio de Goku, conocido como Kakaroto. ¡Insectos! ¡Gracias!